Preguntas por qué te doy tanto amor Y me sonríes con gestos de emoción Verte feliz es todo para mí Eres tan buena y quiero aprender de ti Cuando te vayas tienes que prométerme Que en la luna del cielo tú te convertirás Cuando estés lejos hazme sentirte cerca Como solo el viento me podrás abrazar Nuestro pacto será Yo estar bien aquí me quedaré Tal vez me mires y me escuches también Cuando te vayas tienes que prometerme Que en la luna del cielo tú te convertirás Cuando estés lejos hazme sentirte cerca Con un sombro del viento me podrás abrazar Y tu oración voy a repetir Lo que me enseñaste lo voy a cumplir Y cuando te vayas tienes que prométerme Que en la luna del cielo tú te convertirás Cuando estés lejos hazme sentirte cerca Con un sombro del viento me podrás abrazar Y tu oración voy a cumplir 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 Gracias.